Muy risparito, no son boas ¡Dale, está casi! Tras la costada del cerro un día Hubo un amor de nombre pulal Sobre la tumba podré olvidar De lo contrario de que me solteran Tras la costada del cerro un día Hubo un amor de nombre pulal Sobre la tumba podré olvidar De lo contrario de que me solteran Ya hay vieja mamán que se habla mi vasco Supa y aparte ya hay mala lengua Yo soy soltera y es que hay guaguas mío Si es que me caso ha de ser conmigo Ya hay vieja mamán que se habla mi vasco Supa y aparte ya hay mala lengua Yo soy soltera y es que hay guaguas mío Si es que me caso ha de ser conmigo ¡Gimnazca, gimnazca! ¡Gimnazca! ¡Gimnazca! ¡Gamá, guajas, baila, babay! ¡Gimnazca, chanquicito! ¡Gamá, guajas, baila, babay! ¡Gamá, guajas, baila, babay! ¡Gamá, guajas, baila, babay! Gracias.